Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. ¿Qué mejor lección que es la de cantarle al amor? La de encontrarnos y reencontrarnos con la letra de las canciones, con los compositores. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Todas estas canciones que formaron una época, estando vigentes en el corazón, en la manera de cantar, en las serenatas, en todo. Gracias a Jorge Saldaña, gracias a su presentación permanente, a todas esas noches de nostalgia. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.